La Televisión Pública en Malvinas Esta es la cima del Monte London donde se llevó a cabo quizá la batalla más sangrieta que tuvo la guerra de Malvinas en el año 82 Ahí van, otra vez Son alrededor de 15 minas las que están explotando en cada una de las explosiones que estamos viendo Crónica de un mundo en conflicto Con Luciano Galende Este sábado a las 21 por la Televisión Pública en Malvinas